Así fue la extravagante fiesta de cumpleaños que organizó Kim Kardashian para su hijo Sam. Como todo el mundo sabe, las fiestas del clan Kardashian-Jenner acostumbran a estar llenas de lujos, extravagancias y, por supuesto, siempre siguen una temática. Y sin duda, la que ha tenido lugar este fin de semana en honor al hijo más pequeño de Kim Kardashian no ha sido la excepción. El pasado sábado, mientras muchos seguían la coronación del rey Carlos III, el pequeño Sam West celebró ni más ni menos que su cumpleaños número 4, razón por la cual su progenitora decidió organizarle una enorme fiesta en su fabulosa mansión que tuvo como tema los bomberos. Gracias a las imágenes que la misma socialite y muchos de sus invitados publicaron en redes sociales, sabemos que el interior de su residencia, para la ocasión, se transformó en una estación de bomberos, mientras que en la parte exterior de su inmenso patio se colocaron distintas estaciones que asumían el tema, desde arreglos de globos estilo llama hasta una piscina donde una máquina de aire soplaba unas pelotas al estilo de una bola de nieve. Pero no solo eso, la empresaria también mandó a colocar numerosos puestos alrededor de las mesas de los invitados, mismas que claro. Tenían decoraciones también relacionadas a los bomberos en las que los asistentes podían encontrar toda clase de dulces, comida y bebida, además de actividades para que pudieran divertirse tanto chicos como grandes. Como por ejemplo, una mesa de dulces con la imagen de Marshall, el perrito dálmata de la serie Paw Patrol, quien precisamente en la caricatura personifica a un bombero. Una estación de pizza, una mesa de macarrones, una estación para bebidas personalizadas, así como una mesa de panquecitos, hicieron que la fiesta fuese extraordinaria. Incluso, en las fotos que Chloe Kardashian compartió de Sam y sus primas True Dream, se aprecia que también hubo una piñata con forma de camión de bomberos que los niños pudieron turnarse para demoler a golpes. Y por lo visto, Sam disfrutó enormemente de su fiesta, ya que North, la hija mayor de Kim Kardashian, compartió diversos videos en TikTok en la cuenta conjunta que posee con la fundadora de Skims, en los que el menor se aprecia divirtiéndose de lo lindo en las diferentes áreas de la fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Sam! ¡Te amo mucho! Escribió North en uno de los clips que subió del emocionante día. Sin embargo, la fiesta no se limitó a la mansión de la Kardashian, y es que haciendo uso de sus recursos, Kim logró que bomberos reales de una estación cercana a su residencia llegaran a la fiesta, para luego, a bordo de su camión, llevar a los invitados a un paseo. De hecho, el mencionado departamento de bomberos, tras haber hecho su aparición en el evento, compartió uno de los videos que Kim publicó en su propia cuenta de Instagram. Esto con el mensaje, hoy se les pidió a nuestros elementos que fueran parte de la fiesta de cumpleaños número 4 del hijo de Kim Kardashian. Los bomberos fueron enviados en nuestro camión de bomberos original de 1958. Gracias por recibirnos en su día especial, Salm. Tienes trabajo esperando aquí cuando estés listo. Así pues, aunque el pequeño Salm apenas tiene edad para siquiera recordarlo, podemos decir que recibió una fiesta de cumpleaños tan fabulosa que sin duda ha sido la envidia de muchísimos adultos. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿No te parece simplemente extraordinario lo que viven estos pequeñines? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.